Entre las acciones terroristas en las que al parecer participó alias Julián, natural de San Calixto, está la efectuada en el año 2015 contra una patrulla de la Policía Nacional en el sector conocido como El Chamizo, vía de Ocaña a González, donde murieron seis policías. Adicionalmente, sería el responsable del ataque al Ejército Nacional en la vereda Santa Cruz del municipio de Convención, donde fueron asesinados cinco soldados y hurtaron material de guerra en el año 2011. Un bandido con 10 años de experiencia dentro de los pelusos, delinquiendo inicialmente como mano derecha de Megateo, luego de Cóndor, cabecilla de una comisión de los pelusos dedicada a la extorsión, el secuestro, el boleteo y últimamente al sicariato, fue capturado en el área metropolitana de Cúcuta, donde pretendía hacer algunos asesinatos. Este bandido participó en el asesinato de cinco de nuestros hombres en el área rural de convención en el año 2011 y en el 2015 en el asesinato de seis de nuestros policías en el área rural de Ocaña. Esta es la manera como el Ejército le sigue cumpliendo a los colombianos. Fe en la causa. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.